Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De la última actividad en sus redes sociales, Jorge Alberto López Amores posteó a las 4.53 de la tarde del 18 de junio pasado una fotografía con un grupo de aficionados en uno de los restaurantes del barco con el mar abierto de fondo. Y lo que más ha llamado la atención por la colilonía, eso ahora se presenta, es un momento cómico de Jorge Alberto lanzándose a un jacuzzi y se escucha que grita, ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en la búsqueda de este con nacional participan el Consulado General de México en Río de Janeiro, así como personal consular a bordo de la embarcación. Agregó que desde que se dio aviso del incidente, se tuvo contacto y comunicación con la familia de Jorge Alberto López Amores y sus representantes para mantenerlos al tanto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.